Hola, vamos a hacer pam y le vamos a echar harina de trigo, 350 gramos, 190 mililitros de agua, una pizquita de sal y unos 5 gramos de levadura, ¿vale? Pues mira, aquí en este pesito vamos a echar, lo veis que está a cero, los 350 gramos de harina, un segundito, venga, ahí, a ver, 350 nada más, ¿eh? ¡Uah! ¡Qué me ha pasado! Pero se lo he quitado con una cucharadita, más pronto que nada, mira, mira, ni acaso he hecho, 351, genial, voy a echar la levadura aquí mismo, un segundo, como son 5 gramos nada más, pues tiene que estar en 356, vamos a ello, un poquito más, 5 gramos de levadura, ¿vale? Bueno, pues ahora todo esto lo vamos a echar aquí, mirad, en la mezcladura, ¡ay, genial! Ahora vamos a añadirle la pizquita de sal, ¿lo veis? Un puñadito, muy bien. Ahora vamos a añadirle el aceite de un segundo. Bueno, pues ahora voy a echarle el aceite de oliva, mirad, dos cucharaditas de esta, ¿lo veis? Mirad, el aceite de oliva. Una y dos. Muy bien. Ahora vamos a echarle los 190 mililitros de agua, ¿vale? Bueno, pues ahora el siguiente paso va a ser tapar la máquina y ponerla a amasar. Oh, mirad, un segundito, que se me ha olvidado enchufar a la corriente. Cuando llegue a los 250 seguidores haré un vídeo donde se me vea a mí cocinando, ¿vale? Bueno, vamos a darle caña. Bueno, pues ahí está, ¿lo veis? Mezclándose. Cuando esté toda bien mezclada ya os lo enseñaré. Mirad cómo va, ya lo veis. Vamos a dejarlo un poquito, que se mezcle bien, que esté toda bien preparada para hacer el pan. A ver que no sale. Bueno, como veis, ya está terminada, ¿lo veis? Ahora tenemos que dejarla que repose un poquito y la vamos a dejar en este bol. Aquí mismo la vamos a dejar que descanse un poquito. Bueno, he echado un poquito de harina en el mostrador, ¿no? Ahora hay que amasar la masa, hay que darle un montón, hay que menearla un montón, ¿eh? Y amasarla un montón a mano. Bueno, la harina que he puesto en el mostrador es para que no se pegue ahí, ¿vale? Ahora consiste en estar meneándola así por lo menos media hora. Bueno, vamos a poner, vamos a ser más tolerantes. Un cuarto de hora. Meneándola sin parar, ¿eh? Hay que menearla bastante para que coja fuerza. Y ahora voy a seguir y luego ya os lo enseño. Mira, con las dos manos así. ¿Ves? Se queda impecable. Hay que darle bien, menearlo bien. Luego le daremos la forma que queramos. Si queremos que sea un bollo redondo, un tipo baguette, lo que se quiera. Yo es la primera vez que lo hago, ¿eh? Digo, voy a hacerlo a ver cómo me sale y os lo pondré a ver qué os parece. Os digo una cosa. Cuando tenga 250 seguidores, haré un vídeo completo donde se me vea toda la cocina y veáis cómo trabajo yo enteramente, no solamente las manos y los guisos, ¿vale? Pues ánimo a todos, voy a seguir meneando. Bueno, pues una vez que está bien meneada, la dejamos aquí en el box y hacemos lo siguiente. Le ponemos un fit transparente y la dejamos una hora reposar. Una hora entera, ¿eh? Cuando haya pasado una hora, seguimos trabajando con ella. Bueno, pues ya lleva media hora larga reposando aquí. Y es una hora entera, falta muy poquito. Luego seguiré. Bueno, pues después de una hora reposando, hay que volver a amasarlo. Uh, que no cae. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo y a volver a menearlo. Hay que volver a amasarlo. Bueno, voy a amasarlo durante 5 o 10 minutos. Ahora después ya os lo enseño otra vez terminado. Bueno, ¿veis? Hay que menearla con una energía. Así. Bueno, después de varios, de 10 minutos meneándola, otra vez al box. Ahora hay que dejarla unos 50 minutos. ¿Vale? Vamos a cerrarlo bien. Así. Muy bien. En el box, otros 50 minutos más, ¿vale? Pues vamos a dejarla a que repose. Bueno, pues ha evolucionado un poquito nada más, pero vamos a seguir hasta que se haga. Bueno, ya tenemos la bandeja con un papel de horno preparado. Vamos a empezar a hacer bolitas, porque yo voy a hacer panes redondos, ¿vale? Voy a hacer panes redondos. Vamos a ir. Bueno, pues mirad. Vamos a sacar la masa. Como veis, está muy blanda. ¡Wow! ¿Veis? Los vamos a sacar. Le vamos a dar unas poquitas vueltas. Y con la misma los vamos a ir cortando. Voy a hacer bolitas, porque no quiero hacer panes grandes. Voy a hacer panes pequeñitos, tipo hamburguesa, cosas así. Para que no se me estropee tan rápido. Los grandes se estropean muy rápido. Bueno, hacemos así, mirad. Un corte, otro, 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 otro. Este de aquí y este que es muy grande y le vamos a quitar un poquito. Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Pes! ¡Jesús! Van a salir siete panecillos, ¿lo veis? Ahora ya hago lo siguiente. Lo voy a hacer redondo. Lo veis, mirad. Así. Le doy... Redondos. Y lo pongo ahí. Todos redondos. A ver cómo salen. Como veréis, no los voy a poner muy juntos. No sé a qué luego se quiera empezar. Así. Así. Yo lo he venido con la mano. Cada uno que lo haga como crea conveniente. Así. Ahora le voy a hacer un cortecito a todos, mirad. Así. Y lo voy a meter al horno. Lo voy a preparar al horno. Mirad cómo está. Con unos pequeños cortes redonditos. Y a preparar el horno. Bueno, pues ahora hay que dejarlas tapadas unos 50 minutos aquí. 50 minutos, ¿vale? El horno lo vamos a poner 5 minutos a 250 grados. ¿Lo veis? 5 minutos. Y cuando haya pasado esos 5 minutos, entonces lo ponemos a 225, un cuarto de hora. Con el pan dentro. Vamos a esperar. Bueno, pues vamos a destaparlas. Mirad cómo están. ¿Lo veis? El horno al final lo he puesto 15 minutos. Para que se calentara sobre 15 minutos. Un segundo. 30 minutos a 225. Y abajo un cacharrito con agua, ¿lo veis? Para que no se reseque el pan. Ya hemos terminado el pan. Ahora voy a ponerlo en un plato. Pues mirad, el pan terminado. Ahora está calentito. Se puede cortar y echarle sobrasada o cualquier cosita. Y esto sale rico, ¿no? Riquísimo. Pan muy rico. No. Me sacあと. Vale. ¡No! Me saco. No! 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 No!